¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis mi gente bonita y preciosa? Espero que estéis súper bien, bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo un vídeo, un vídeo de labiales concretamente os voy a enseñar 10 labiales de la marca TG, creo que se dice que tienen un precio de 1 euro y que he comprado en Primor no conocía para nada esta marca y estoy encantadísima son labiales de larga duración algunos os puedo decir que tienen mucha más duración otros tienen y otros un poquito menos pero es que por 1 euro que es su precio vamos, valen muchísimo la pena estoy encantada de haber conocido esta marca y aparte que tienen un acabado hidratante que me encantan muchísimo los labiales que tienen este acabado os voy a enseñar los labiales que tengo aquí y los compré en tienda pero los podéis pedir perfectamente online están online, hay 13 y yo compré 10 así que sentados y preparados preparados y preparadas para ver estos labiales tan bonitos con estos swatches tan chulos vamos allá antes de comenzar a enseñaros los tonos de los labiales y los swatches quiero enseñaros el packaging porque es precioso la parte de arriba como veis es gris la parte de abajo es blanca por detrás no tiene absolutamente nada y por delante tiene la marca me parece muy muy fino y ahora sí vamos a comenzar a ver los tonos y los swatches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno mi gente bonita y preciosa Hasta aquí el vídeo Ya habéis visto los labiales Habéis visto los swatch Yo me quedo toda swatcheadísima Ya habéis visto que los labiales El tono que tiene es exactamente el mismo Que queda en el swatch Yo es que no os puedo decir nada malo De verdad Algunos tienen muchísima más duración Y otros tienen un poquito medio Pero me encanta el poder haber descubierto Esta marca de labiales Y además tienen un precio de un euro ¡Dios mío! ¡Un euro! Bueno pues espero que os hayan gustado Y si os gustan Algunos tonitos o lo que sea Lo podéis pedir online Si no los veis en tienda Un beso muy muy grande Voy a quitarme yo todo esto Que aquí tengo a... A la peque Di ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Y... ¡Ay! Te acabo de manchar Le acabo de manchar el brazo Vamos a quitarnos todo esto ¿Verdad? Sí Bueno vamos a tirar un besito muy fuerte ¡Mua! ¿Tira un besito fuerte? ¡Mua! Dile y nos vemos muy pronto ¡Mua! ¡Mua! Aquí En el canal De Leia Vlog ¿A que sí? Sí Que es también de Dayana ¿Es tuyo? Sí Claro Es de ella también Porque es de su mami ¿Verdad? Sí Bueno ¡Mua! Un besazo enorme Nos vemos muy pronto ¡Mua!